Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy fuimos a la despensa así que les voy a mostrar las cositas que me traje y les quiero decir que cambió como que mi despensa porque ya no fuimos a bodega horrera chiquito sino a un bodega horrera grande entonces ahí tuve que comprar la verdura porque fuimos en taxi y luego fuimos en camión y entré como que en ansiedad cuando nos fuimos en camión porque veía gente y real, cuando veía gente decía como que, ay, ay, no sé, el virus, el virus, ay, iba bien protegida pero sí me daba como que miedo con tanta gente y cuando me bajé del camión, me bajé mareada y con ascos, dije, ay no macho, o sea, toda de pobre y toda débil, o sea, güey, no nos vinimos en taxi porque pues eran muchas cosas, bueno, pues sí, porque no podíamos regresar caminando ni en camión tampoco así que les voy a mostrar las cositas que me traje, no hice lista, solo agarré las cosas que yo creía que iba a utilizar sí agarré cosas de más, o sea, agarré cosas de más porque, no sé, tú vas a la tienda, al súper y ves cositas y se te van antojando entonces vas agarrando que un esmalte, que un labial, que un rimel, que entonces le voy a mostrar las cositas que trajimos ¡Gracias! 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 El primer producto que les quiero mostrar es este desinfectante que es para carnes, frutas, verduras, ya saben que tenemos que desinfectar toda nuestra despensa por aquí tengo la fruta y la verdura, pero esto lo vamos a lavar y lo vamos a guardar más tarde por aquí tengo este guacamole que se trajo mi esposo y la verdad no lo he probado, próximamente lo probaremos a ver qué tal sabe tengo también por acá el jugo Jumex porque ya saben que a mí me encanta el jugo de naranja y más si es Jumex tengo gelatina para los niños que es de la marca Dani, algo así dice también me traje lo que es el queso amarillo y el queso tipo manchego porque me encantan tengo la mantequilla de la marca Primavera, esa marca es la que a mí me gusta y más pues para el espagueti tengo todas estas latas de pimiento morrón porque por fin encontré el pimiento morrón en ese abrera y me traje 2, 4, 6 latas porque la verdad las utilizo bastante para el espagueti, son súper fáciles de utilizar por aquí tenemos las galletas Crackets y estas galletas pues le encantan a mi esposo también nos trajimos unas barritas Bramfruit y le trajimos unos bombitos de la marca Gamesa estos saben súper rico la verdad, trajimos el pan bimbo y también me traje unos elotes en lata de la marca Herdes también nuestra mayonesa, la mayonesa no puede faltar, los chiles en rajas tampoco nos pueden faltar mis chicas y pues el atún que a mí me encanta hacer ensalada de atún me traje esta leche Lala entera, quiero que me dejen en los comentarios si me recomiendan este tipo de leche así porque jamás la he probado traje pues pan molido, también me traje unas sopas de estas que se hacen, es que no sé pero mi hija me pidió sopa en la noche y pues me traje estas para cualquier emergencia por si no tengo tanto tiempo para hacer unas sopitas, pues le doy de esas me traje la granola porque pues no me puede faltar la granola y también se me terminó la sal, así que me traje un paquetito de sal y mi producto favorito es el papel Elite Duo, a mí me encanta este papel y más porque adentro traen un mini rollo en verdad mis chicas, este papel a mí me encanta y es uno de mis favoritos me traje el frijol y el azúcar también porque se me había terminado me traje el yogur natural y también me traje lo que fue el puré para las entomatadas de mis pequeños me traje una leche nutri pues para mi hijo esos sabritones para botanear tengo lo que es el jamón, también tengo salchicha, tengo salchichón y me traje dos paquetes de salchichón que más que nada son para mi esposo, a mí no me gustan y también unos muslitos de pollo para la semana me traje huevo, una tapa grande y una tapa que solo trae 18 huevos la otra trae 30, entonces son 30, 48, 48 huevillos me traje este chilito porque a veces se me antoja una buena salsa me traje esta mezcla de verduras aparte tengo manzana, tengo papa, tengo chile, tengo tomate, tengo cepolla me traje el coffee made, también el café porque me encanta el café por aquí está la pera para mi pequeño que le encanta la papaya ¿cuál pera? la papaya tengo este desengrasante que siempre se los he presumido porque la verdad me encanta por acá está el plátano y les digo que el plátano salió algo culerito pero pues lo bueno que mis chicos se lo acaban súper rápido por acá tengo el colgati, me traje este paquete de dos también tengo aromatizantes para el baño porque ya me hacía falta también me traje shampoo, este se da lo agarró mi esposo yo me traje esta crema para el cabello de Garnier y también me traje el Savile, ese es un mousse como pueden ver yo no me caso con ninguna marca se da al Garnier, Savile entonces estos dos productos son para rizos y también me traje este brillo para el cabello vamos a utilizarlo después para ver qué tal sale me traje, bueno yo no, mi esposo se trajo este Ego es una seda para el cabello yo quería que trajera de otra marca para yo también utilizarlo por acá tengo unos almohadillas para desmaquillarme o para quitarme el esmalte, un removedor de esmalte me traje un esmalte porque ese dorado me encantó próximamente lo utilizaremos dos delineadores y un delineador para labios lo vamos a utilizar al final del video mis chicas por acá me traje un estropajo pues para el cuerpo otro aromatizante y un jabón líquido para el baño también de pilón me traje dos toallas para mis hijos una para mi niña y una para mi niño compré las toallas porque la toalla de Giselle ya está muy chiquita o sea era cuando era bebé así que por eso les traje dos toallas a mis pequeños la fruta y la verdura ya está desinfectada ahora sí vamos a guardarla el traste también ya lo limpié ya lo lavé muy muy bien ahora sí mis chicas vamos a guardar toda la verdura y la fruta la fruta y la fruta y Okay my my y y y y Por aquí tengo parte de la carne Tengo chuleta ahumada Pero esta carne no la compré en Aurera Recuerden que yo voy a otra tienda También compré pollo empanizado Pero es como pechuguita de pollo ya empanizada Fueron como setenta y tantos pesos También me traje la carne molida Fueron como sesenta pesos No encontré el bistec por eso solo me traje eso Y por aquí tengo el desengrasante que voy a utilizar ahorita para limpiar el refri Primero lo compré en botella Y después lo compro en bolsa ¿Por qué? Porque la bolsa está más económica Está como en doce, trece pesos Y solo relleno la botella O sea que lo compro en bolsa y la botella la voy rellenando Porque el desengrasante en botella está como en treinta, cuarenta pesos Ok ¿Qué vamos a hacer con el pastel? Ya lo tiro Ok mis chicas Ahora sí vamos a limpiar el refri Y una disculpa por lo cochino que lo tengo Una disculpa mil por favor Vamos a sacar todas las cosas Y lo voy a limpiar con el desengrasante Que yo les acabo de mostrar La verdad es que ese desengrasante chicas Está bien bueno Se los recomiendo Lo usó para limpiar todo Real Con ese limpió la lavadora Limpió el baño Limpió los azulejos Limpió la estufa Salió bien perrísimo Y bueno mis chicas El refri ya lo limpié Ya acomodamos las cosas Creo que no soy tan buena organizadora Bueno es que en sí el que me ayudó fue mi esposo Pero pues bueno Así quedó de organizado el refri Por acá está la puerta Ya saben tenemos gelatina Tenemos los juguitos Una coquilla Tenemos la McCornick También tenemos puré de tomate La ketchup para los chamaquillos Salsa Y pues bueno así quedó mi refri Por la parte de abajo Lo sé mis chicas Lo sé no soy buena organizando el refri Pero pues Está mejor así ¿no? Ya se ve mejorcito Esta es la puerta de arriba Por aquí tenemos queso Tenemos la carne Tenemos el pollo Aquí tenemos hielo Yo siento que la mayoría Tenemos hielo así metido en el refri Pónganme ahí en los comentarios Y pues los muslitos Muslitos Si son muslitos Y pues bueno Alguna verdura que tengo aquí Ya terminé de limpiar Y organizar el refri Como se dieron cuenta Por aquí tengo ropa Que tengo que doblar Pero chicas El día de hoy Me excedí un poquitito Con lo de mi presupuesto semanal Yo siempre les he dicho Yo tengo un presupuesto De dos mil base Y por lo regular Siempre me gasto Entre mil quinientos Mil seiscientos O sea Por esos presupuestos Siempre compro Pero como el día de hoy No fuimos a bodega Sino que fuimos a la horrera grande La verdad es que se me antojaban más cosas Cuando vamos aquí A bodega Chiquito Pues a veces no encuentro el musl No encuentro la crema No encuentro nada para el cabello Entonces Como fuimos al grande Yo veía el musl La seda El aceitito para ponerte en el cabello Y yo Ay Es que Allí ya no encuentro Así que me lo tengo que llevar Entonces agarré cositas demás Cositas extras Y el día de hoy Sí me pasé de mi presupuesto Pero súper poquito No fue No fue mucho En la horrera Grande Me gasté Dos mil Treinta y cinco pesos Por aquí dice Por aquí está el precio Dos mil Treinta y cinco con quince Dos mil Treinta y seis pesos Y en la carne Me gasté Doscientos Cincuenta y seis pesos Aquí están los tickets Me gasté Doscientos cincuenta y seis pesos Entonces me gasté Dos mil Doscientos Cincuenta Sesenta Seventa Ochenta Y Seis Noventa y uno Dos mil Doscientos Noventa y uno Dos mil Trecientos pesos Vamos a redondearlo Me gasté En esta semana Dos mil Doscientos Noventa y uno Y pues Solo me pasé Por poquito Me pasé Por doscientos Noventa y un Peso Doscientos Noventa Tantos pesos Entonces por Trescientos Pesos Pongámosme Compré las cosas que realmente yo necesitaba O sea yo Y es que saben que Yo digo que fue un poquito más Porque la verdura No la compré con el señor de la verdura La verdura la compré ahí en ahorrera Que aún así En esa ahorrera grande Yo sentí que la verdura estaba barata Y estaba muy bonita Y por eso me la traje de ahí Lo que fue la papa El chile El tomate Entonces todo Me lo traje de ahí Lo que sí después ya no me gustó Fue el plátano Porque venía un poquito Culerito Pero pues bueno Aquí están los tickets Y Me compré Estos delineadores Y me estoy comprando Productos nuevos Ya sea Acá tengo más labio que acá Por eso es que estoy toda deforme ¿Qué les parece este color mis chicas? Yo muchas Hay personas o chicas que me dicen Te hiciste algo en los dientes Porque siento como que tus dientes están cambiando Es muchas veces por el color de labial que tú utilices Si yo utilizo un labial rosa Se me ven los dientes bien amarillos Culerísimos Feos Pero con colores pues rojitos O terracota O así Los dientes como que Se te ven más blancos ¿Qué les parece este lápiz que me compré para el aviso? Siento que se ve muy bonito Y me compré también unos delineadores Y luego le encargué a mi cuñada A mi cuñada le encargué productos Por catálogo de la marca Saison Me van a llegar la próxima semana Yo he visto chicas que se hacen delineados así Bien perrísimos Y dije Wow no manches Yo quiero hacerme eso Quiero hacerme delineados Bien perritos acá Pues se ven chidos estos No sé cuántos salieron Aquí tengo el ticket Ay no Pero de aquí a encontrar todo esto Bueno a lo mejor sí lo encuentro Delineador 27 pesos 27 pesos caro delineador Pues está bien Me puse el café Ay que feo se me dice el delineado Me traje este Que es dorado O sea a ver Si me lo pongo por arriba Aquí Ay no sé qué me estoy haciendo Se los juro Pero es que sí practico Practico delineados A ver de este lado Ya después por TikTok o por Instagram Voy a estar utilizando el maquillaje Que me va a llegar Y los que me acabo de comprar Para ver qué look Hacemos con delineados Así Después me voy a comprar Delineados Que son acá fosfo Acá fosfo Fosfo Así o sea Fosfo Pero cómo se les dice Son delineadores Estos Acá bien brillosos Bien acá Bien Pues fosfo Es que me dan en los comentarios Y pues bueno mis chicas Espero que les haya gustado mucho mucho este video Nos vemos en un próximo video Y les mando muchos besos Muchas bendiciones Cuídense mucho Vean cómo me dejé Toda culera Nos vemos por Instagram Y nos vemos por TikTok Les mando muchos besos Y muchas bendiciones Bye Así todos vienen Así todos vienen Y nos vemos en un próximo video